Loco, loco estamos por amor, en medio del placer, tu cara quiero ver Loco, loco estamos por amor, sin menos de sentido a la vez A mi me gusta ver tu cara, perdida en el deseo Y déjame mirarte, es un placer eterno El roce de tu cuerpo, castiga mis sentidos Me tienes como loco, yo loco me quedo Loco, loco estamos por amor, en medio del placer, tu cara quiero ver Loco, loco estamos por amor, sin menos de sentido a la vez Cuando las luces apagado, tu ropa despojado, se activaron mis ojos Cual gato noche andando, caricias derrochamos Cuando estamos amando, tu me amas al oído Y yo te digo en alto Loco, loco estamos por amor, sin menos de sentido a la vez Loco, loco, loco yo me quedo, mi hermosa muñeca Tu dale, candela y mueve ese cuello Que me tienes loco, loco, loquito Mueve esa cadera, mueve esa cintura, ciclo esa grosura Mi niña bonita, tú pides por esa mojita Que yo te estoy Sabarito Loco, loco Loco, loco estamos por amor, en medio del placer, tu cara quiero ver Loco, locoemos por amor, sin menos de sentido a la vez Cuando mis manos enloquecen, mis labios te besan, tu cuerpo se estremece El tiempo se detiene, ahora que al fin puedo tenerte Ya no quiero perderme, en tu rostro es lo que has sido Y a mi la voz se pierde Loco, loco estamos por amor, en medio del placer, tu cara quiero ver Loco, loco estamos por amor, tendremos el sentido a la vez Loco, loco estamos por amor, en medio del placer, tu cara quiero ver Loco, loco estamos por amor, tendremos el sentido a la vez Lóganos por amor, en medio del placer, tu cara quiero ver ¡Gracias!